telatiroplena.com. Hoy quiero arrancar este mensaje dándole las gracias a muchísima gente que me expresa a través de las redes sociales su agradecimiento, que me expresa sus deseos de que yo siga entregando un mensaje que reconforta y un mensaje que pueda ayudar a uno o a otro. Quiero agradecer a todos, pero pues bueno, cada día estaré entregándole nombres. Por ejemplo, hoy quiero agradecer a tres personas, al doctor Blandón en Barranquilla, a Blas Ojeda y a Eduardo Nieto, quienes todos los días me demuestran su amistad, su cariño y me dan una voz de aliento y me dicen, ¡Hey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, para ustedes muchísimas gracias por por su cariño. Arrancamos este mensaje diciéndoles lo siguiente. Muchísima gente anda estresada, muchísima gente anda preocupada, muchísima gente anda en 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 una tónica de estar como si tuvieran el corazón duro. Les quiero explicar algo y es que lo más importante es que tengamos a Dios en nuestro corazón y que comencemos a cambiar nuestros hábitos y que comencemos a cambiar nuestra vida. Y una de las formas que podemos nosotros comenzar a reconstruir y a restaurar nuestro corazón es sirviendo. Hermano, sirva, sirva que a este mundo llegamos a servir. De, sin esperar nada a cambio, despójese de las cosas, despójese de algo, no de lo que le sobra, de lo que la gente necesita y que usted puede dar. Cuando nosotros comenzamos a dar, comenzamos a despertar en nosotros mismos. Algo maravilloso. Una amiga me decía que es un éxtasis y de verdad que es un éxtasis cuando tú comienzas a dar y cuando tú comienzas a entregarte sin esperar nada a cambio. El mensaje de hoy es que comencemos a servir, comencemos a dar sin esperar nada a cambio.